Antes de conocer a Canservero y bajar hasta las puertas del averno Yo llevo un letrero en mi cara, yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Antes de que cese la lluvia, antes de que hable el silencio Yo llevo un letrero en mi cara, yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Antes que me cante mi reggae, y el otoño vista el suelo de hojas Yo vendo bonita y barata, ahí tiene quien compra, yo vendo mi alma Antes que mi ilusión se me muera, que mi rosal marchita en la primavera Yo llevo un letrero en mi cara, yo vendo mi alma, ¿quién quiere comprarla? Porque sin ti, ya no soy nada, en mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti, ya no soy nada, en mi ceguera solo mando tu mirada Porque sin ti, ya no soy nada, en mi ceguera solo mando tu mirada Antes que me vistan de agonía, antes que derrame una gota De puro recuerdo, de melancolí Antes que me duela el momento, antes que respire tempestades Antes de que todo sea negro, que tenga consuelo cargado de vale Antes que mi barca sin vera, sosobre en el mar de la deriva Antes que la paz y la armonía, y este puto destino me lance la ofensiva Antes de tener un despido, de la mano de un viaje sin cuenta Antes del verbo merecido, de haberte tenido, de plus cuanta el fuerte Vamos a ver que sin ti, ya no soy nada Vamos a ver que sin ti, ya no soy nada En mi ceguera solo manda tu mirada Porque sin ti ando perdido Me apuro en grande en los caminos de los míos Porque sin ti ya no soy nada En mi ceguera solo manda tu mirada Porque sin ti ando perdido Me apuro en grande en los caminos de los míos Antes de estar en el anonimato De las curvas que tiene tu cuerpo Yo, yo vendo mi alma Me apuro en grande en los caminos de los míos